Vamos a empezar a describir una cubierta tradicional sobre, en este caso, un soporte estructural de una losa nervurada o alivianada. Vamos a iniciar la descripción de todos sus elementos desde abajo hacia arriba. Vamos a empezar por el primer elemento, que es lo que está indicado acá, con línea de trazos, que es una aislación hidrófuga. Esta aislación hidrófuga corresponde a la barrera de vapor, es decir, lo que frena el vapor que se genera en el interior del local. Luego vamos a contar con una aislación térmica, una aislación térmica que va a ser desarrollada, en este caso, con una plancha de poliestileno expandido de entre 2,5 cm y 5 cm de espesor, según se considere necesario. Luego vamos a contar con una carga de pendiente hecha con un hormigón alivianado, realizado con perletas de telgopor. En este caso, las perletas van a ser, digamos, va a ser un hormigón realizado con este dosaje que indicamos acá. Carga de pendiente que tiene medio, 1, 3, 7. El medio va a ser de cemento, que le va a dar un poco de dureza. Cal, arena gruesa. Y 7 de perletas de poliestileno expandido. Este número 7 puede variar en cuanto, de acuerdo a la necesidad, digamos, de alivianar más o de lograr mayor resistencia en este hormigón dependiente. Puede reducirse para el caso de que necesitemos mayor resistencia, pero va a ir aumentando inmediatamente o proporcionalmente el peso. Luego, vamos a ver, vamos a colocar una carpeta de nivelación, una carpeta de nivelación que va a ser una carpeta de nivelación de 2,5 cm de espesor con un mortero cementicio 1, 3, cemento arena gruesa. Este carpeta de cementicia, cumple la función de nivelar la rugosidad de la superficie que deja la carpeta de nivelación. Como podemos notar acá, hay una distancia importante entre el embudo y la losa. Que es una distancia que, digamos, en general puede rondar entre los 7 y 10 cm de altura. En este caso fue una cubierta especial, se rellenó más, corresponde a una obra que hicimos en algún momento, pero entre 7 y 10 cm nos permite que entren todas las capas correspondientes a la cubierta y puede funcionar perfectamente bien. Bueno, seguimos hacia arriba, luego de la carpeta de nivelación, hacemos la aislación hidrófuga que, como ven acá, está graficada entre dos líneas y con líneas de trazos negros que se meten dentro del embudo. Esta aislación hidrófuga, en este caso, la vamos a realizar con una doble membrana asfáltica adherida a la carpeta entre sí al 100% con asfalto en caliente bajo punto de fusión. Es decir, se va a calentar con un soplete al punto de lograr derretirse y adherirse a la carpeta de nivelación. A veces es conveniente poner sobre la carpeta de nivelación una imprimación asfáltica previo a la colocación de las membranas. Luego, una vez colocada la membrana, hay que colocar un tapón en la cubierta, colocar un tapón que puede ser incluso un parche de membrana, y hay que inundar la cubierta y verificar que no haya pérdidas entre las uniones de los diferentes rollos de membrana. Posteriormente a hecho, a realizada esa prueba hidráulica, vamos a colocar un mortero de asiento, un mortero de asiento sobre el cual vamos a colocar bovedillas de ladrillo de dos centímetros y medio de espesor, y se les va a tomar la junta. Previo a eso, vamos a colocar acá un perfil ángulo y otro perfil ángulo, es decir, un marco de perfil, sobre el cual vamos a poner una rejilla nueva, una reja, digamos, para tapar el embudo y que no entren objetos extraños al desagüe. Luego de esto, por último, hay que hacer lo que se llama un barrido cementicio por sobre la bovedilla, que básicamente es también llamado lechinada, es cemento y agua, que se mezcla muy aguado, y se barre con una escoba, y queda como, queda, digamos, genera como una especie de capita impermeable sobre la bovedilla, y la hace menos absorbente. Con eso terminamos lo que sería una cubierta tradicional de cosas. A la derecha vemos un gráfico en donde podemos ver prácticamente lo mismo, nada más que estamos colocando un embudo a manera de maqueta, que atraviesa, acá se ve la losa anargurada con sus nervios, acá se ve la hilación térmica, también se ve en línea de trazos la hilación hidrófuga de la barrera de vapor que sube y llega hasta el embudo, luego vemos la carga de pendiente, la carpeta de nivelación, la hilación hidrófuga que entra dentro del embudo, el mortero de asiento, la bovedilla, la lechinada, y la reja, o la protección para los objetos de que entran objetos al embudo. Luego vamos a desarrollar esta cubierta, es una cubierta jardín, en esta cubierta jardín, sí, nuevamente, estamos viendo que ya en este caso el soport es una losa de billetas, si vemos acá el embudo, en este caso sí, unos 8 centímetros o 7 centímetros por sobre el nivel de la losa, de la capa de compresión, vemos también de nuevo la barra de vapor, luego de la barra de vapor vemos la carga de pendiente, la carpeta de nivelación, igual a lo que habíamos antes, la imprimación asfáltica, la hilación hidrófuga, realizada con membrana asfáltica, también debe decir por acá, agregación hidrófuga con doble membrana asfáltica, primera membrana, espesor 4 milímetros, alma geotextil, segunda 4 milímetros con geotextil expuesto. Se refiere con alma geotextil, aún a la primera que tiene la tela, o sea el geotextil, metido dentro de los 4 milímetros en el medio, entre los 2 y 2 milímetros de asfalto, de manera que yo la puedo soldar de un lado, contra la carpeta y la puedo soldar del otro para recibir la segunda membrana. Estas membranas deben soldarse al 100% y no debe coincidir la unión entre ambas membranas, sino que se van desfasando para evitar que las uniones coincidan. Una vez realizado esto, nuevamente hay que realizar la prueba hidráulica, una vez realizada la prueba hidráulica y verificado que no haya pérdidas, se colocara una membrana drenante, que es esto que vemos acá, una membrana drenante, que va a permitir que el agua corra hacia el embudo. Esta membrana drenante, vamos a dar una marca, en este caso es una membrana MACDRAIN 2L, una membrana que es como si fuera una especie de cabello de ángel, de plástico durro, que tiene adherida una tela geotextil de ambos lados, en este caso por eso se llama 2L, en algunos casos en un solo lado, siempre es más importante el que da hacia arriba. Esta membrana evita que entre la tierra y evita que entren las raíces hacia el embudo. Luego tenemos este dispositivo, este dispositivo que vemos acá, que nos va a permitir desaguar la cubierta en dos instancias. Porque ahora viene otra de las capas, que es la capa de la este ¿cómo es que se llama? La pometina La pometina nos permite generar un relleno liviano, la pometina es como una especie de piedra pomes, es fabricada por Tarquini, nos permite que entre agua dentro de esos huequitos y luego se completa con tierra mezclada con arena, un dosaje convenientemente verificado por algún ingeniero agrónomo y luego una serie de ya capas digamos o manto o vegetal con diferentes tipos de gramillas. Bueno, y ahora volvemos al dispositivo este del cual hablamos hace un minuto que nos permite el drenaje a dos niveles. Cuando llueve de forma continua y de manera no abrupta, la humedad va a pasar por la gramilla, va a pasar por la tierra, va a pasar por la pometina y va a correr por la membrana drenante, se va a interrumpir por la hilación hidrofuga y va a correr y va a ir hacia el embudo. Eso, en la medida en que la lluvia sea suave, cuando llueven 60 milímetros en media hora, no alcanza a producirse todo este fenómeno y todo este traslado del agua a través de todas estas capas, sino que esto se satura muy rápidamente y una vez que se satura ya no tiene a donde salir. Y si la cubierta está contenida, tiene que buscar a donde drenar. Entonces, lo que hacemos con este dispositivo que es de metal desplegado, pesado, galvanizado en caliente, que tiene unos perfiles ángulos acá arriba y una tapa que se proyecta, lo que hace es prolongar el embudo hacia el nivel de arriba. ¿Qué quiere decir? Cuando esto se satura, el agua vuelca sobre este embudo y cae hacia el embudo. De esta forma, para lograr esta prolongación lo que hacemos es envolver el embudo lo envolvemos a este embudo con membrana drenante en todo su perímetro porque si no se nos metería la tierra por acá y no podríamos lograr que esto quedara liberado para la entrada de agua. Como vemos en esta, acá se ve el dispositivo, es un elemento que está hecho con metal desplegado y tiene esta base que vemos acá, esto que vemos acá es esta base que permite que esto no se incline. Esta altura es variable de acuerdo a la cantidad de relleno que vaya a tener la cubierta o al nivel en donde se encuentre el desagüe. Puede variar esa altura. a la cantidad de relleno de relleno